...poner a todos los senadores y senadoras que quieran sumarse a esto una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la república, por tanto a México. Gracias. Queda enterada la asamblea. Adelante senador Juan Cepeda. A la senadora Lili Tellez para que dé respuesta a las alusiones personales. ¿Dónde está la senadora que me alugue? Ahí está. Senadoras, senadores, les invito por favor a guardar respeto a este recinto. Gracias. Senadora Lucy, me ha dado usted la razón. Adelante senadora Lili Tellez, por favor. Reitero, senadoras, senadores, por favor, dejemos que haga uso de la palabra la senadora Tellez. Gracias. Senadora Lucy, me ha dado usted la razón. Senadoras, senadores, del grupo parlamentario de Morena, les suplico por favor guardar el orden. Adelante senadora Lili Tellez. Me ha dado usted la razón, senadora Lucy. Senadoras, senadores, por favor, escuchemos a la senadora Lili Tellez. Está en su derecho, como todas y todos ustedes. Senadora Lili Tellez, por favor. Senadora Lucy, me ha dado usted la razón. Usted piensa y asume su trabajo solo para el presidente de la república. Yo no soy plurinominal. Yo no le debo al presidente de la república estar aquí. Se lo debo a los ciudadanos que votaron por mí. Y eso es exactamente lo que ustedes deberían hacer. Pero ustedes no quieren hacerlo. Les repito que ustedes son los súbditos del pejelagarto. Angustiados, suplicantes, por una reunión con el presidente, aunque sea sin comida, como dijeron por ahí. Y al senador Vasconcelos. Senador, ya sé que usted no es muy machito, pero se puso muy gallito. Y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar. Lea, por favor, entérese, infórmese de mi derecho de decir aquí las cosas. Sé que le duele la verdad, pero ¿sabe qué le duele al pueblo de México? Lo indignos que son ustedes. Senadores, son ustedes un grupito de agachados, y les repito, sin una pizca de dignidad, preocupados tras las puertas de la locura del presidente. Y son ustedes cómplices del pacto de Morena con el crimen organizado. Lucy, qué lástima, tienes hijos y tu Estado arrasado por el narcotráfico, y Sonora arrasado por el narcotráfico, y el presidente defendiendo y defendiendo. Usted siéntese y escuche, porque tienen mucho que aprender, tienen mucho que aprender. Aquí se viene a defender a la patria, no a su amo. Siéntese, escuche, tengan dignidad. No a la militarización. Orden en la asamblea. Con todos ustedes. Senadoras, senadores, permitan que la oradora concluya. Hermosa, hermosa señora. Lamento mucho que la hayan engañado. Lamento mucho que la hayan engañado. Pero más que engaño, a todos los demás, no se hagan, no se hagan tontos. Son ustedes unos viles cómplices del señor falso profeta que tiene un acuerdo con el crimen organizado. Y ustedes, y ustedes son los cómplices. Y usted también, cómplice, cómplice, cómplice. Tengan el valor, las agallas y el valor cívico de defender a México. No a su amo. Y usted es una ingrata. Porque usted es una traidora al movimiento de Morena. Porque usted llegó de senadora gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo la culmino a que por dignidad renuncie. Renuncie, senadora, si tiene un poco de dignidad. Porque es usted una ingrata y una traidora a México y al presidente. Que a usted le va a corresponder tomar cartas en el asunto y que se demuestre quiénes son los que tienen aquí el pacto con el crimen organizado. Yo no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, por mucho fuero que tenga, venga a acusarme. A mí no me señaló. Pero yo no tengo ningún pacto y no es la primera vez que se escucha en esta sala que esta senadora acusa sin tonizón, sin pruebas. Simplemente porque las cámaras la están enfocando. Aquí no hay ningún pacto. Y si lo hay, que lo demuestre. Y que no, que sea la última vez que haga esas acusaciones ante el pueblo de México. Es grave. Muy grave. En este sentido, recordemos también que el señor presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, es un civil. De igual forma, permite superar esta reforma los obstáculos administrativos que tienen origen en las particularidades mismas de la Guardia Nacional. Asimismo, habilita la intervención de la Guardia Nacional en auxilio de la Fuerza Armada Permanente para el cumplimiento de sus misiones. También, después, la minuta dota a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de las atribuciones necesarias para recibir las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo. Del mismo modo, propone una fórmula equilibrada para la participación coordinada de la Sedena y la Guardia Nacional, estableciendo reglas claras en el funcionamiento de ambos cuerpos de seguridad, con una estricta y clara separación y delimitación de las dependencias involucradas, garantizando la protección de la Guardia Nacional frente a intereses ajenos a su misión constitucional. Por último, establecerá una coordinación precisa entre las diversas instituciones de seguridad y fortalecerá la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo permanente, profesional, disciplinado, que fortalecerá la certeza y confianza a las y los mexicanos, como lo mandata el artículo 21 de nuestra Constitución. Compañeras y compañeros senadores, una eventual aprobación de este dictamen ante el Pleno del Senado de la República, en ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco. Insisto, 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 no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos, porque de conformidad con el artículo 76 constitucional, fracción cuarta, que le da a este Senado de la República atribuciones exclusivas, analizará y aprobará el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional y de la fracción 11 del mismo artículo, que analizará y aprobará la estrategia nacional de seguridad pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo. En caso de que el Senado no se pronuncia sobre dicho plazo, esta se entenderá aprobada. Por lo anterior, daremos un puntual seguimiento a su desempeño, significando que tienen que capacitarse en materia de prevención del delito, a actividades policiales de proximidad y de primer respondiente. La Guardia Nacional no sólo debe dar rondines, sino que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, de investigar y de perseguir el delito, debiendo actuar siempre con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, que se entienda bien, deberá rendir informes oportunos y amplios a este Senado de la República y su titular deberá presentarse a comparecer las veces que el Senado así se lo requiera. Todas sus actuaciones deberán ser siempre en pleno respeto de los derechos humanos, la perspectiva de género, abordajes que también deben reflejarse en la coordinación de los tres órdenes de gobierno, salvaguardando la vida, las libertades, el patrimonio de las personas, contribuyendo a la preservación del orden público y de la paz. Por último, de aprobarse este dictamen, demos un tiempo a su maduración y la mejora de la coordinación, observando con rigor que permee la doctrina policial fundada en el servicio y la disciplina. Esto es importante, pues los cambios organizacionales y estructurales llevan su tiempo. Y en mi experiencia como secretaria de gobernación, no hubo una sola gobernadora, un solo gobernador que no solicitara la presencia de la Guardia Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas en sus estados. Confiemos en que el Senado de la República ejercerá plenitud sus facultades constitucionales y recordemos que estas son leyes secundarias y si la realidad muestra que es necesario, puede haber ajustes o reformas que se requieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!